Buenas, 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 buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira, a ver, ¿me puedes explicar un poco qué estás haciendo tú acá en el circo de Popiño? Estás bailando, ¿qué estás haciendo acá? Bueno, yo vi el espacio aquí solo y aproveché. Aprovechaste para hablar. Todos estos artistas que vienen al circo de Popiño aprovechan este espacio y se colocan a hacer su arte. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ángela. Ángela, bueno chicos, sean bienvenidos todos a Arte Andando con Popiño. Hoy tengo una gran invitada, Ángela, que viene a mostrarle un arte súper genial, que es un baile. ¿Pero cómo se llama tu estilo de baile? Bueno, en específico, bailo dancehall. Dancehall. Ajá, sí, es un baile oriundo de Jamaica, pertenece a la cultura jamaiquina. Este, es un poco tropical, tanto su música como su movimiento. Es llamativo también sus movimientos. Y bueno, es muy fluido, se disfruta en las fiestas. Me dijiste que vienes de... Jamaica. De Jamaica, eso es de Duaca para allá. No, no, no. No, no. Eso está del otro lado del... Al otro lado del mundo, súper lejos, súper lejos. Mira, Ángela, ¿cómo hiciste tú para aprender a hacer este baile? ¿Fuiste a Jamaica a aprenderlo? Bueno, ojalá tuviera la oportunidad de ir a Jamaica a practicarlo allá, pero pequeña fui bailando en otro estilo, hip hop, ballet, danza contemporánea y un día me topé con esta disciplina. Me encantó, me llamó la atención y bueno, desde ese entonces lo estudio, porque además de practicarlo también se tiene que estudiar, conocer más a fondo de dónde viene, porque se baila, sus nombres, sus orígenes. Este, aproximadamente tres años, cuatro años. Tres años, cuatro años. ¿Y cuál es la diferencia, crees tú, que hay entre ese estilo y otro estilo? ¿Es más difícil? ¿Necesitas más movimiento? Bueno, yo creo que todas las disciplinas en cuanto a la danza tienen su complejidad, es decir, hay que estudiarlas todas y practicarlas. Este en específico, como te decía, su música y su sonido es un tanto más tropical, porque es de una isla, Jamaica, playa, costa. Pero, este, en cuanto a movimientos, si tienes movimientos específicos del cuerpo, si sus pasos tienen sus nombres, hay que estudiar su nomenclatura y un sinfín de cosas. Es algo tropical, algo como para nosotros los tambores, que lo bailamos en la playa, algo más o menos, algo parecido así. Ok, mire, y te quería preguntar, ¿hay niñas de muy chiquiticas que lo practican o hay una edad específica para hacer esto? En específico, no hay edades, quien quiera disfrutar del baile y aprender, realmente no hay edades, desde el más chiquitico hasta el más grande en la casa puede hacerlo. Mira, Ángela, ¿cuál crees tú que es el paso básico del danbo? Yo creo que más que un paso básico es el sentir la música. Sentir la música. Sentir la música. Pero no hay un paso básico en el que tú digas, ¿cuál es el paso básico? O sea, tiene que haber un paso básico. Automáticamente al escuchar danza, tu cuerpo se va a mover. Ok. Sí, pero entre los más básicos y los más básicos que podemos aprender en casa, el que nunca ha bailado... Ya va, ya va, ya va. Ángela, atención señora, atención chicos que usted está ahí en casa, póngase de pie, rápidamente póngase de pie, que vamos a aprender el paso básico con Ángela. Ok, vamos a colocar un poquito más atrás. Ángela, ok, yo estoy listo. A ver, le voy a enseñar a Popiño cómo es el paso básico. Bien, en posiciones básicas, las rodillas son muy importantes, flexionamos un poco. Las rodillas, ¿así? No, 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 hacia afuera. Hacia afuera, ok. Exacto. Ahí, ok. Si es hacia adentro, nos podemos lastimar. Ok, ahí, ok, perfecto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ok, con el pie derecho vas a pisar a un lado, haces uno. Uno. Y dos. Dos. Ok, ahí. Uno, en dos. Y. Ajá. Y yo creo que ya esto sería cuestión de colocarle el... Exactamente. Algo así, algo así. Mira, Ángela, yo mejor creo que te voy a dejar a ti para que les hagas una muestra a todo esto, chicos. Bueno. De esta súper disciplina que es el Dangel. Así que chicos, recuerda las redes sociales, Ángela. Ángela Luna de HQ, Instagram, Twitter y en Facebook, Ángela Luna. Y les recuerdo, chicos, si en su casita usted allí hay algún artista que quiera mostrar su arte acá en Arte Andando con Popiño, puede escribirnos al correo electrónico circulara arroba gmail punto com y seguro van a estar por acá. Así que chicos, con la magia de la televisión, dejo Ángela bailando el Dangel. ¡Gracias!